Bueno, como pueden ver, aquí andamos siempre en la salina de donde era Don Joaquín Palomo. Esto acá le decían el cañón, el cañón donde la gente pescaba o pesca, yo imagino que siguen pescando. Y donde la gente se bañaba, pero como pueden ver, acá por las lluvias no está buena el agua, está sucio. Así es que estos son los manglares. Vamos a pasarlo acá para este otro lado. Como pueden ver, miren, esto está lleno de agua. Este es el cañón. Andamos acá en la salina de Don Joaquín Palomo. Así que dicen que aquí pescaba la gente, ¿verdad? Aquí pescaba y se bañaba. Así es que, pues acá andamos mostrándoles lo que es el manglar, lo que andamos acá en la salina de Don Joaquín Palomo. Miren, ahí va algo ahí de, no sé qué es. En esa piedra, no sé si calienta sol o no sé qué es, pero ahí va, ahí se está metiendo en esa cueva, le va a meter. Esa piedra tiene una cueva, ahí se va a meter. Ya me voy a caer, ya ven, porque aquí hay este estacate que se enreda uno, ya voy a caer al agua. ¿Qué son esos animalitos? No, esos animalitos que caminan ahí, ¿qué son? Bueno, espero les guste, mis amigos, mostrándoles el cañón de acá.